Música 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 Los aplausos para Juan Cusicanquia el poeta que hace la exclamación de esa poesía junto con nosotros Ahí está, ustedes saben que Bolivia hoy en día tiene a un presidente que es histórico Quiero que Evo sea presidente hasta el 2025, ¡que viva Evo! Con mucho orgullo de apoyo de San Pablo, Brasil, para el compañero Evo Morales Bolivia sí, con Evo, Bolivia sí, Evo sí Como siempre, a CUT siempre esteve al lado de aquellos que defienden la democracia, defienden la democracia en su plenitud Y no podemos, en ese momento, en que la Bolivia pasa, efectivamente, por un proceso de reconstrucción No reconocer aquello que Evo Morales construyó a lo largo de ese periodo Y, ciertamente, si cada militante, si cada dirigente de la CUT, si cada trabajador brasileiro Filiado a Central Única de los Trabalhadores, pudesse votar en el proceso electoral de Bolivia Yo no tengo ninguna duda que el voto sería, sí, en Evo Morales para que pueda conducir a Bolivia hasta 2025 100% contigo, Evo Morales, hermano Evo Bolivia Evo Morales dice sí Evo Morales sí Muy buenas tardes, desde San Pablo, Brasil, nosotros apoyamos a nuestro hermano presidente Evo Morales Nuestro hermano presidente cumple Bolivia cambia carajo para Bolivia, aquí estamos unidos como hermanos hoy día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!